Hola que tal bienvenidas a mi canal hoy voy a hacerme un sabroso chicharrón con aguacate aquí les voy a presentar los ingredientes espero que les guste yo lo voy a hacer de acuerdo así como lo hacemos aquí en la casa así lo hacemos nosotros miren aquí tengo un pedacito de cebolla nada más para el sabor tengo siete rabanitos un aguacate dos limones más aproximadamente son 150 gramos de chicharrón y una latita de 250 gramos de chiles de rajas vinagre empezamos picando los rabanitos los voy a hacer de este tamaño ya estamos terminando con los rabanitos miren vamos con la cebolla también les digo como les digo es nada más para el puro sabor ahora vamos con el chicharrón así lo voy a hacer yo miren de este tamaño vamos con el chicharrón Ahora vamos con el aguacate. Ahora vamos con el aguacate. Ya vamos a terminar con el aguacate. Ahora le vamos a poner las rajitas. Ahora vamos con el aguacate. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? 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 así está voy a probar un taquito pero está riquísimo está bien bueno se los recomiendo háganselo gracias por acompañarme a los antojitos de mamá Joachim gracias y hasta la próxima adiós